Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis. Bueno, retos, 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 que tal, como vais, bien, pues eso, reto, como vamos, vamos 3-0, estoy perdiendo, perdón, 2-0, 2-0 en los retos anteriores, y que es lo que voy a hacer hoy, hoy voy a hacer 3 retos seguidos, porque estoy recibiendo tantos retos que me gustan, que al final voy a tener que hacer un par de ellos seguidos, así que, lo primero de todo, invitaros a que me sigáis dando muchos retos, retos, oye, haz esto, pero me tenéis que decir, haz esto, y si no, esto, otro, ¿vale? Porque muchas veces me decís, eh, tírate, haz puenting, vale, fenomenal, vale, bien, y si pierdes, pues te estrella, vale, es decir, decirme a ver cuál es el castigo, la primera vez fue ponerme una camiseta del Jonas, la segunda hacer un torneo de más cartas de lo que habitualmente hacemos, pues en fin, hoy os traigo 3 retos, eh, de los cuales quiero ganar por lo menos, por lo menos 2, para acortar distancias, me ganáis 2 retos a 0, ¿dónde me enviéis los retos? O bien a las redes sociales, o bien a los comentarios de este vídeo, yo los leo todos, aunque es imposible contestar todos los comentarios, a la par que buscar, eh, material, a la par que, eh, grabar, editar, guerras, subida de copas, y más, 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 pero bueno, yo estoy a todo, estoy intento estar a todo, entonces, eh, bien, primer reto que vamos a hacer, nos lo trajo hace ya algún tiempo, eh, pues, eh, alguien, y decía lo siguiente, eh, aquí lo tengo, tienes que intentar poner 4 princesas en el tablero, 2 por cada carril, obviamente puedes usar el espejo y la baraja el que tú quieras, castigo, cortar la barba, vale, eh, he de decir que este, eh, tengo un problema, como lo pierda, eh, tengo un problema gordo, así que, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ir de 1-1-1, así que, uff, sudores de la muerte me están entrando, eh, así que, bueno, eh, vamos allá, eh, ah, vale, hoy no está Martina, no está nuestra notario, pero no obstante, para que veáis que esto es en riguroso directo, vale, batallas, vale, pues veis aquí, que, eh, mini dragón, baby dragón, eh, baby dragón, es decir, no he utilizado el, el ejército de princesas, o no utilizo la princesa habitualmente, lo digo para, eh, los quisquillosos, de, ah, ya, lo tienes preparado, no, 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 hoy voy a ganar, porque voy a ganar, así que, nada, para ello, eh, voy a prepararme el mazo, y el mazo que he elegido ha sido este, vale, eh, esqueletitos, duendes con pincho, zap, cubito de hielo, espejo, duendes, eh, castañas y princesa, por supuesto, vale, uno baratito, 1,8, eh, la estrategia que voy a intentar usar es aguantar hasta que quede un minuto, y una vez que quede un minuto, con elixir hasta la bola, tú con 10, intentar poner rápidamente princesa, espejo, gastar cubito de hielo y no sé qué más, para poner luego las otras dos, y en el momento que esté en 4, perda, o gane, he ganado la apuesta, bueno, he ganado el reto, vale, así que, eh, sin más, en esta me juego y mucho, chicos, que sepáis que en esta me juego y mucho, así que, sin más, voy a por ello, ay, señor, esta sí que no la quiero perder, así que nada, 2-0, marcador, recuperamos, eh, repetimos, así que vamos allá, 3200, es que esto no es lo mismo que hacerlo en nivel 2, así que, ahí va, de momento, mmm, de momento, de momento, nada, pues, eh, tranquilo, a esperar a que pase el tiempo, y sin ningún problema, eh, dejar que pase el tiempo, mira, además, él también tiene una princesa, así que, poco a poco, sin problema, vale, o sea, de momento, mira, él también está haciendo el mismo reto, ok, mira, voy a poner el espejo también, así que, hay que poner las 4, pero voy a esperar hasta que quede solo un minuto, así que, pim, pam, pim, pam, pim, pam, quedan 2 minutos, él no quiere jugar, yo tampoco, ¿están haciendo el mismo reto que yo? quién sabe, se oye un poquito de eco, ¿verdad? bueno, seguimos poniendo el hielo, ponemos el, los duendes, vale, seguimos con los de lanza, vale, quedó un minuto 52, zap, no tengo prisa, esqueletitos, vamos a, a quemar esta, hombre, no tengo prisa, pero tampoco puedo perder, entiendo que no me vais a dejar perder, antes de tiempo, porque a ver si no voy a poder hacer, ni, ni la apuesta, ni el reto, vale, 1,34, vale, pum, pum, vale, ahora, vamos a llenar, ahora de depósito, quedan 24 segundos, ya, ríete, no pasa nada, tranquilo, lo sé, pero es que tú no sabes que yo estoy haciendo un reto, y que tengo que ganar, porque si no me tengo que afeitar la barba, y eso me va a crear un problema, así que queda un, un minuto 10, él pone, y yo creo que voy a ir ya, así que 7, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, zap, esto, esto, 3, y 4, sí, 4 princesas, he ganado, 4 princesas, lo conseguí, espera que todavía ha ganado la partida, 4 princesas, ahí las habéis tenido, un ratito, ahí va 3, ahí va, mira, lo voy a repetir, 3, y no, porque me ha matado, pero ha habido 4, ha habido 4 princesas, os he ganado un reto, ah, que bueno, si señor, este era fácil, madre mía, si me tengo que afeitar, madre mía, madre mía, wow, he estado 2 días pensando, ah, sí, gáname, si te estoy dejando, bueno, me estoy dejando, es imposible ganar con, con este mazo, pero bueno, he estado intentando pensar, dos días enteros diciendo, qué ejército, o qué mazo me pongo, para ganar este reto, porque lo quiero ganar, vamos ya, 2, 1, 2, 1, bueno, vamos allá, ya no estoy a cero, vamos 2, 1, voy acortando distancias, siguiente reto, el reto decía lo siguiente, tienes que usar, duendes, duendes con lanza, de la familia, esqueleto, o sea, papá esqueleto, el gigante de esqueletos, bomber, peca, mini peca, princesa, arquera, y ganar una partida, y si pierdes, pues me das una, bueno, la verdad es que si pierdes, tienes una segunda, a ver, como dice, tienes una segunda oportunidad, si jugar contra Pedro el Sabio, pero la verdad es que no me apetece jugar contra Pedro el Sabio, porque al final, él va a ganar siempre, así que a ver, las tres partidas, tienes que ganar una, este es el siguiente, duendes, dame una tarjeta de 10 de Google Play, o un directo con la camiseta del Barça, con el número de Piqué, si, vale, vale, pues esto va a ser así, si gano bien, 2-2, si pierdo, sortearé una tarjeta, porque no va a ser para ti solo, porque este es un reto de toda la comunidad, así que, aquí tengo el mazo, duendes, duendejón pincho, gigante, esqueleto, contra con bomber, peca y mini peca, princesa y arqueras, y, vamos para allá, hemos ganado uno, a ver si hoy estoy en racha, espérate que quiero ver el este, para ver como voy a defender, ante un eventual aire, princesa, arquera y duendes, por tierra tal, y esto es un 3,8, que es grande, así que, vamos para allá, wow, que gana, que gana, os imagináis que gana este también, sería un brutal, así que, vamos allá, bueno, empieza la partida, de momento, de momento, nada, de momento he hecho el bobo, porque justo, estaba, estaba, por atacar, y me han atacado por otro lado, así que bueno, bueno, que le vamos a hacer, de momento, él tiene princesa, yo también tengo princesa, vamos a tirar la princesa aquí, todavía va a aguantar, ahí, fuera, y esperamos, que no tenga elixir, vamos a jugar con tranquilidad, con calma, que esto es peligroso, vamos allá, aquí el mini peca para el minero, tiene minero y princesa, de momento he visto, y montapuercos, así que hay que defenderse, de ese montapuercos, como sea, vaya, caldero de castañas, bueno, bueno, mi peca, dará buena, buena, vale, entonces ahora sí que, tiramos el esqueletor, para que se haga un poquito de, pues no sé, a ver si este, yo estoy realmente rezando, porque este teo, sea muy torpe, porque este es un mazo, bastante complicado, diría yo de jugar, o combinarlo así, así que espero sea, bastante torpe, de momento, pum, bien, y a ver si llegan todas esas tropas, a ver si nada, nada, porque está por ahí la, la princesa, que, se salva bastante bien, tiramos aquí esto, vamos a ver, rompemuros aquí, puedo pegarle, vale, para intentar, vale, bien, bueno, bien, de momento yo que sé, pues hombre, está haciendo daño, pero tampoco está haciendo una salvajada, de hecho, yo tampoco voy mal del todo, cuidado porque viene esto, voy a esperar, porque ahora yo sé que me va a tirar un montapuercos, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, vamos a distraer esos esbirritos, y 60 segundos, vamos a ver, porque no he jugado el P.E.K.K.A. todavía, y es un buen momento ahora, para defenderme, tirar el P.E.K.K.A., y el esqueletor, wow, que tonto estoy, bueno, da igual, voy a hacerle una y ya está, ahí hay algo duro, vamos allá, hay que ganar como sea, así que vamos a intentar, ir a por, a por las estrellitas, que nos faltan, de momento ha caído una, y vamos con el mini P.E.K.K.A., cuidado, porque ese bombazo es mío, y vamos con la princesa, vamos a ver, porque esto no va tan mal, y vamos con esto también, ahí no ha saltado nada, está el P.E.K.K.A., el mini P.E.K.K.A., tenemos ahí cosillas, vamos a ver, 1500, 1100, 900, 800, no tengo zap, ni nada de esto, bueno, bueno, no pasa nada, de momento aguantamos, tiramos el P.E.K.K.A. grande, eso se va a defender solo, tiramos esqueletor, ahí, tiramos aquí, que esto hay que crujirlo, vamos a ver si llega ese P.E.K.K.A., vamos a ver si llega ese P.E.K.A., venga, 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 oye, esto es si pierdo, pero si empato también gano yo, que lo sepáis, esto es regla, porque yo lo digo, bueno, vamos a ver, porque esos dentes con lanza pueden hacer algo, 800, 500, vamos a ver aquí, echamos esto también, echamos aquí esto también, vamos a ver si tal, por aquí, por allá, este está complicado, vamos a ver, 300, qué pena que no tenga, vamos a ver el Mini P.E.K.K.A., vamos a ver los Duendes Juan Pincho, vamos a ver la Princesa también, eso no me hace nada, hay que, es el momento de apretar, 12 segundos, hombre, me gustaría ganar para que no hubiera dudas, si no, esto es una victoria para mí, porque habría que repasar otra vez, 6 segundos, 5, pero yo creo que me he salvado de este reto, vale, o sea, empate final de la partida, no he perdido, así que está ganado, eh, 2-2, vamos allá, vale, que sí, que vais a impugnar, pero bueno, veremos a ver quién lo decide, pero ponía, a ver, voy a leer otra vez el reto, porque no decía nada de ganar, decía de no perder, reto Clash Royale, Jugar con las tropas de la familia, Duende y Duende con lanza, Esqueleto gigante y bombardero, P.K.A. y Mini P.K.A. y Princesa y Mar, si no ganas, vaya hombre, tienes una segunda oportunidad jugando contra Pedro el Sabio, si no la ganas también, puedes elegir entre las dos opciones, si no gano, no he ganado, no, uff, bueno, vamos a hacer una cosa, espero en vuestros comentarios que me digáis, si esto es el reto para vosotros, o es para mí, porque si está Pedro el Sabio, a ver, Pedro estás, a ver, Pedro estás, si está Pedro jugamos, y si no lo decidís vosotros en el, en, lo diré en esto, así que más, y luego, hay un tercer reto que yo creo que no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a dejar para la semana que viene, porque, no está Pedro, así que, que es el siguiente reto que voy a hacer, pues no lo digo, así que estos dos retos, de momento, empate a dos, a no ser que me impugnéis, y me digáis algo, lo contrario, en los comentarios, que más, darle a like si os ha gustado, os he ganado, os he ganado uno, y lo sabéis, vamos ya, 2, 3, 1, o, 2, 2, veremos a ver, importante, like, compartir, y más, más retos, más retos, más retos divertidos, más retos divertidos, así que nada más, chicos, nada más, adiós, adiósito, este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis, o, a a o a o o o o e o o o o o